Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, como ya saben, estamos en nuestro laboratorio científico y vamos a realizar un experimento muy divertido. Pero les quiero comentar que para poder escoger este experimento, estuve indagando. Indagaba qué experimento podríamos realizar que sea fácil, útil y sobre todo divertido, ya que en esta semana tenemos una celebración muy especial para ustedes y buscaba una idea que les pueda encantar. Así que descubrí una masa sensorial que se llama Slime. Y les cuento algo más del Slime. A veces pensamos de que este producto recién lo hemos conocido en estos tiempos, pero curiosamente descubrí que el Slime es un producto que se fabricó por primera vez en el año 1976, ¿se imaginan? Hace muchos años. Y fue fabricado por una empresa llamada Matel. Pero conforme fue pasando el tiempo, se fue descubriendo cómo es que realizaban este Slime. Y ahora yo les tengo preparado los materiales para que ustedes también lo puedan realizar en casa. Así que quédense con nosotros para ver cómo podremos hacer nuestro Slime. Necesitamos un recipiente de plástico, una cuchara grande y dos pequeñas. Un poco de agua tibia. Un sachet de detergente líquido marca Ariel. Tinte vegetal del color de su preferencia. Y una pizca de bicarbonato. Si desean, pueden añadir escarcha para que sea más divertido. Listo, mis amores. Ya tenemos los materiales listos para poder hacer nuestro Slime. Recuerden que en cada experimento deben estar acompañados de un adulto. Ahora que nuestras clases son por Zoom, sabemos que utilizamos una laptop, una tablet y debemos de cuidarla. En los experimentos a veces utilizamos materiales líquidos. Y para evitar algún derrame, necesitamos siempre el apoyo de un adulto. ¿Listo? Ahora sí, veamos a continuación cómo elaboraremos nuestro Slime. Primero vamos a agregar la goma. Vamos a contar. Una, dos, tres y cuatro cucharadas de goma. A continuación, agregamos una cucharada de agua tibia. Mezclamos integrando el agua con la goma. Ahora vamos a agregar el detergente líquido marca Ariel. Vamos a contar. ¿Cuántas cucharaditas serán? Una, dos, tres, cuatro y cinco cucharaditas. Ahora, integramos los materiales. A continuación, agregamos el tinte vegetal. Tres gotitas del color de su preferencia. Seguimos integrando los materiales, mezclando con la cuchara. Si desean, pueden agregarle una cucharadita de escarcha para que sea más divertido nuestro Slime. Seguimos integrando, mezclando con la cuchara. Si vemos que aún está un poco pegajoso, agregamos una cucharadita más de detergente líquido. Y ahora, una pizca de bicarbonato. Seguimos mezclando. Y como ven, el Slime poco a poco se va formando. Una vez que ya vemos que se está formando el Slime, tomamos esta masa sensorial con nuestras manos. Lo estiramos y vamos tratando poco a poco de despegarlo de nuestras manos. De esta manera, ya tenemos listo nuestro Slime. Lo amasamos, lo estiramos y podemos hacer muchas cosas divertidas con este Slime. ¡Miren! ¡Excelente! Muy bien, mis niños. Espero que este experimento les haya encantado. Quiero comentarles que el Slime es una masa sensorial. Recuerden, hemos aprendido el día de hoy a realizar esta masa sensorial llamada Slime con materiales fáciles como el agua, el detergente líquido y la goma. Con esta masa sensorial podemos nosotros trabajar los músculos de nuestros deditos al amasar, estirar y de esa manera podemos tener los dedos más flexibles para nuestros trabajos de motora fina. Estamos en el área de ciencia y tecnología, pero con este experimento podemos también trabajar otras áreas. Recuerden que indagar es importante para poder aprender más. Ahora los dejo, les mando un beso y recuerden que Sanjo aprende desde casa.